Gracias, presidente. El delito de feminicidio es un tipo penal autónomo en el Código Penal Colombiano. Yo fui su ponente cuando estuve en Comisión Primera Constitucional de Cámara de Representantes. Hoy se penaliza hasta con 500 meses de prisión a quien causale la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género. ¿Qué ha venido sucediendo? Que así exista este tipo penal con todos los índices que provocaron el que Colombia fuera el tercer país de América Latina en penalizar el homicidio de la mujer. Resulta que quien está siendo investigado o quien ya está condenado sigue gozando de los beneficios que se otorgan en la ley 906 en el Código Penal. Ustedes recordarán que con el homicidio de Rosalvira Selly, que fue uno más y atroz de los múltiples que se han dado, se dio toda una coyuntura donde se promovió la expedición de esta ley. Lo que estamos viendo en este momento es que según el observatorio de feminicidios entre enero de 2018 y marzo de 2023, el promedio mensual de feminicidios es de 51 mujeres. Está concentrado en Antioquia, es una cifra aterradora, 420 mujeres asesinadas, seguido por el Valle del Cauca con 349 y después Bogotá con 195 mujeres. La necesidad de este proyecto de ley que ya hizo tránsito en Cámara, en Comisión y en Plenaria y entra Comisión de Senado, es limitar esos derechos y prerrogativas que tienen las personas investigadas, imputadas, acusadas o condenadas como responsables de ese delito. Se ha venido denunciando que esos potenciales feminicidas, cuando se logra la acción y se previene el intento de asesinar a esa mujer, utilizan el código para que en esos beneficios haya o domiciliaria o una excarcelación, incluso muchas veces cerca de la vivienda de la víctima. Por esta razón, al proponer estas limitaciones, nosotros aquí estamos modificando dos artículos específicamente del Código Penal colombiano, el segundo inciso del artículo 68A de la ley 599 de 2000, que incluye de esta forma con esta modificación en el homicidio simple y agravado al feminicidio, para que sea uno más dentro de la lista que promueve la exclusión de beneficios y subrogados penales. Ya lo dije, beneficios como la prisión domiciliaria, beneficios judiciales y beneficios administrativos, salvo aquellos que resulten por cuenta de la colaboración eficaz con la ley. Ese es el artículo primero que se modifica. El artículo segundo que se modifica es el parágrafo del artículo 314 de la ley 906 de 2003, donde se incluye el feminicidio simple o agravado dentro de esas excepciones previstas. Entonces, básicamente, son dos artículos, el que modifica la 599 de 2000 y la 906 de 2003. Y el artículo tercero, obviamente, porque es el que marca la vigencia de la norma. Con fundamento en esas consideraciones, el objeto de este proyecto, que es el de eliminar beneficios y subrogados penales para quienes sean condenados o estén cumpliendo detención preventiva por el delito de feminicidio, sirvan para evitar que o se produzca el efecto cuando un Estado no previene al darle beneficios al que está siendo investigado, ya esté en imputación o en acusación o una vez condenado, que no tenga cómo gozar de estos beneficios. Ese es el resumen sucinto del proyecto, presidente.